Hoy mi madre y yo vamos a hacer una tortilla de patatas con cebolla Con el tortilla de patatas de Ipsa Necesitamos 5 huevos, aceite de oliva, sal Y nada, nos ponemos al lío Ella lo prepara, yo lo grabo y todos nos lo comemos Decimos los huevos Bien, bien batiditos Los huevos una vez batidos echamos el contenido del bote Y abrimos el bote Hemos puesto a calentar un poquito de aceite de oliva en la sartén Ahora vertemos el contenido una vez batido todo Y este es el fantástico resultado A disfrutar ¡Gracias! ¡Gracias!